Si no, el era la felicidad Si no, vamos a la playa Acúbate el alma Cierra la pantalla Ame la miralla Toma su pa' y me Cierra la pelucha Me entiendo tú quieras Me entiendo tú quieras Nunca Contento Contento ¡Hola! ¿Qué tal? Se han nuevo video en mi canal Yo ando por amor Estamos haciendo un directo Porque yo hago directo Hazlo viernes Bueno, yo estoy haciendo un directo en la vela Y ahí voy a salir ¡Hola! 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 ¡Estoy haciendo un directo! ¡Adiós! ¡Hola! 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 Miren eso, por favor! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué no juegan más a GTA V? ¿Por qué no juegan más a GTA V? ¿Por qué ya estoy borrido? ¡No juegan más a GTA V? ¡Hola! 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 ¿Cómo va! ¡Hola! 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 bien también gracias 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 necesito saca estos cables perdón no estoy haciendo así te voy a morir quiero alcanzar mi celular está re lejos y esto se va a tirar vamos a hacer un proyecto a ver si llego está todo robado vamos a poderlo no puedo chavales voy a chavales esto hola estoy viendo el partido que hice yo y un vídeo de otro lado de youtube no acá en el patio miren dale y bueno yo estoy haciendo esto bueno y yo hago así voy a apreciar y no estoy grabando sin adiós chavales 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 ¡Ay! ¡No hay Youtube! ¡Qué guada! ¡Está el solcito afuera! ¡Nadie que te voy a hablar acá! ¡Ahhh! ¡Sundentii! ¡Ahhh! ¡Esto se estoró! ¡Esto se estoró! ¡Esto es culado! ¡Y vienen con eso! ¡Ahí está! ¡Nun cable de rifa! ¡Se estoró todo! ¡Vamos a poner otro! ¡Cuidado no! ¡Sas! ¡No! 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 Vamos a ver, acá se salió, ahí está, qué tontería, uy, ahí voy a buscar, ahí estoy yo con mi cara, le digo a este video, la campanita bajo lecciones, el nao perece en con mi dedo, yo debo video todos los días, nos vemos en el próximo video, adiós, chavales, el 1023 de febrero, el 11, voy a tener una serie, y tengo un video, adiós.